En esta lección de ajedrez te traemos un peón demoledor y verás como el negro despedaza posición blanca con un humilde peón. Disfruta. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo videojestour y en esta lección de ajedrez te traemos un peón demoledor. Una partida donde el negro hace uso de una táctica sutil que hace a Nikon la defensa blanca y una maniobra que te va a encantar. En esta partida donde la blanca la llevaba Trattner y las negras Peter Campbell Gibbs. Jugada en 1955, el blanco parte con E4 y después de E5 vamos a entrar en el gambito de rey con F4. Y usted ya sabe acá que el negro aquí tiene varias opciones. Una es aceptar el gambito con E por F4. La otra es jugar contra el gambito Volver, D5. La otra es ir por C6. La otra caballo F6. En la partida el negro no hizo nada de eso. Jugó al fil C5 entrando en la variante clásica del gambito rehusado del rey. ¿Y qué dice la teoría acá para el blanco? Bueno, caballo C3, caballo F3, dama F3 incluso o dama E2. En realidad las movidas más jugadas son el caballo AC3 o el caballo F3. El blanco jugó el caballo F3. Si después de alfil C5, se hubiera jugado al otro caballo, caballo C3. La partida puede haber seguido con D6. F por, D por, dama H5, dama D4, dama H4, G5, alfil B5, C6, dama G3, peón por alfil, caballo G2. Echamos la dama y después de dama D6, caballo por peón, dama D7, D4, A6, peón por alfil, peón por caballo, caballo C3 y el negro con una leve ventaja. Y tiene pieza de más, por peón, pero el problema que están todas las piezas atrasadas. Pero igual hay una leve ventaja negra. Pero bueno, eso voy a hacer otra partida. Después de alfil C5, el blanco jugó caballo F3. Y ahora el negro, ¿qué opciones tiene? Bueno, puede jugar D6, puede jugar D5, puede jugar caballo C6, puede jugar incluso F5 si quisiera. En la partida, Gibbs jugó caballo C6, desarrollando el caballo del flanco de dama. Si después de caballo F3 hubiera jugado, por ejemplo, D6, que es lo más recomendado, podría venir C3 con medida de D4, F5, peón por alfil por, peón por, peón por, D4, peón por, peón por alfil D6 y el blanco con una ventaja apertura, pero más nada. El tema es que después de caballo F3, el negro juega caballo C6. Y ahora, el blanco tiene varias opciones. La más interesante es caballo por peón, seguido de C3. Después puede venir F por E5 o incluso alfil C4. Distintas opciones, distintos planes para distintos estilos. ¿Qué me dice? Aquí el blanco juega C3, preparando un D4, pero parece que después de caballo C6 era mejor jugar caballo por peón nomás. Con la idea de decir caballo por caballo, ojo, D4. Qué interesante movida. Tocando al caballo, tocando al alfil, alfil B6, peón por caballo, D6, caballo C3, peón por, cambiamos las damas, rey por, F por E5, caballo E7, A4 y el blanco algo mejor. Pero bueno, el tema es que después de caballo C6, el blanco jugó C3, que un poquito dudosa, que le da chance al negro. Pero el negro no se va a aprovecharla, porque ahora juega D5, que un poquito dudosa. Fíjense, estamos en la apertura, sutileza de la apertura. Después de C3, era interesante jugar D6. Con la idea de decir B4, alfil B6, peón por, D por E, alfil C4, caballo F6 y una partida muy equilibrada. Pero el tema es que después de C3, el negro juega D5. Se apura el negro. Pero ahora el blanco se equivoca también. D4, mala movida. Fíjense que parece buena D4. Peón por peón, peón por peón. Dejo el centro controlado por los peones blancos, hechos alfil de C5. Pero después de D5, parecía mejor jugar E por D5. Con la idea de decir Dama por peón, peón por peón. Dama E4, G5, caballo por caballo por peón. D4, H6, qué valiente. Caballo F3, caballo por caballo. Dama por, dama por dama, peón por dama. Alfil D6. Y el blanco está mejor parado. Tiene peón de ventaja. Pero bueno, el tema que después de D5 del negro, el blanco Zapuri juega D4. Cuando podía, él logró un mejor juego con peón por peón en D5. Y ahora el maestro Gibbs juega E por D4. Buena movida. Merecía lo bueno. Después de D4, por ejemplo, no servía D por E4. Caballo por peón. Alfil D7. Alfil B5. Alfil D7. Dama D2. Y el blanco algo mejor. Pero el tema que después de D4, el maestro Gibbs juega E por D4. Buena movida. Y ahora el blanco juega natural. Le juega peón por peón, tocando el alfil de C5. Pero no es buena. Después de E por D4, había que jugar E5. Alfil G4. Clavando el caballo de F3. Alfil D2. Caballo H6. B4. Alfil B6. B5. Y el negro está quedando picho caluga. Cuidadín, iren. Pero el tema que después de E por D4, el blanco Zapuri juega C por D4. Y pierde la posible ventaja que podría haber logrado. Ahora el negro la saca fácil. Alfil B4. Jaque. Caballo C3. Después de alfil B4. Jaque. También se podía intentar alfil D2. En una posición en que el negro la lleva. El negro está mejor. Y si peón por peón. Alfil por caballo por. Caballo E5. Dama por peón. Buena movida. Porque si dama por dama. Caballo C2. Jaque. Y después me como una dama. Pero bueno. El tema que después de alfil B4, el blanco jugó caballo C3. Pero ya está un poquito inferior el blanco. Peón por peón E4. Tocando al caballo F3. Y ahora Trattner con blancas. Va a entrar en un plan medio reguleque. Dice. El peón me está tocando el caballo de F3. Yo entonces le voy a tocar el caballo de C6. Y juega D5. Pero D5 es malita. Después de D por E4. Parece que era mejor jugar. Caballo E5. Dama por peón. Caballo por caballo. Alfil por. B por dama por. Dama D2. Interesante. Y después dama 2. Rey por. Y está mejor el negro. Pero bueno. El tema que después de D por E4. El blanco se embarca en una aventura media loca. D5. Me comes en F3. Te como en C6. ¿Y qué creen que hizo el negro? ¿Se amilanó ante la presión de Trattner? No po' compadre. Pa' nada. Le jugó peón por caballo. Toma cachito de goma. Y el blanco para no ser menos juega peón por caballo. Caramba. Y ahora Gibbs hace una maniobra exquisita. Le juega alfil por caballo. Le da jaque. Y después de peón por alfil. Le manda un parito pero mortal al blanco. Fíjense que el rey blanco tiene estas dos columnas abiertas. Así que Dama controla mucho. Va el negro y juega la brillante F2. Qué buena movida. Buenísima movida en verdad. Da jaque. Pum. Y resulta que el rey no puede salir. Si rey por peón. Dama por dama. Y empieza a firmar la apertura. Por eso que después de B por C3 el negro jugó F2 donde el blanco queda tieso. Ya vimos qué pasaba cuando el rey se comía el peón. Y si el rey se viene a E2 le meto simplemente alfil G4 haki clavando al rey porque detrás está la dama. Rey por peón. Alfil por dama. C por B7. Torre B8. Alfil B5 haki. C6. Atraelo para después sacar dama B6 con haki. Alfil va a estar ahí en C6. Alfil por peón. Rey F8. Alfil A3. Caballo E7. Torre H por D1. Dama B6. Y después de torre D4. Dama por alfil. Una paliza del negro que con ese humilde peón en F2 destruyó por completo la posición blanca. Si le gustó deje su comentario. Deje su like. Y le dice el video. Compártelo con su amigo Genesista. Enseño a su nuevo opinión de su casa academia. Suscríbase a canal de YouTube. Invita a sus amigos a suscribirse para que seamos más de 50.000, 100.000, 500.000 y 1.000.000 de suscriptores. Y se puede apoyar en Paypal. Fantástico porque si podemos gastar más tiempo ahí con la Jerez para que usted aprenda más, se ve mejor y mejor en su juego. Y nos estamos viendo en otra reacción de la Jerez. Que esté bien. Chau chau. 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 Amén. Amén.